Sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un tirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que yo me iré de Dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creía Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Y pescado de la cola